El trabajo es mucho. Es mucho porque tenemos que ir, en principio, seleccionando a los alumnos. Hay que preparar toda la convocatoria, todos los documentos pertinentes para la convocatoria, las normativas. Contar también con los tiempos que establece el vicerrectorado, que es el que hace la convocatoria general. Nos tenemos que acomodar a su calendario. Confía en que a principios de diciembre se abra la convocatoria de este año. Y ahí es donde empieza el trabajo de la oficina de las normas con los chicos que se van a marchar fuera. Entonces, hay que recoger todas las solicitudes. Hay que pasarlas a un programa para que quede grabado, que es lo que pide cada alumno. Eso hay que echar la manita. A todo esto hay que ir atendiendo a los alumnos que ya están de Erasmus. Una vez que se acaba el plazo de solicitud, pues ya digo, se trasladan todos esos datos. Y se va llamando a los alumnos que les falte algún tipo de documentación, porque siempre hay un periodo de subsanación de documentación. Una vez que ya tenemos todo metido, pues, y han llegado las pruebas de idiomas del CSIN, que siempre se hace plazo, pues podemos empezar la comisión a dar las becas en función de las solicitudes de cada alumno. Que eso también lleva un tiempo, se tiene que hacer como en este, tratando de evitar que haya más de errores posibles. Se publica luego en el tablón del pasillo correspondiente. Para que el alumno, bueno, a todo esto también los datos previos se han publicado. Finalmente se publicitan igualmente el número de destinos que le ha tocado cada uno y que espera ese periodo de aceptación o renuncia de cada alumno. Buscar suplentes para las renuncias, que también es un trabajo laborioso. A todo esto también vas atendiendo a los extranjeros que vienen, que vemos por partes. Los alumnos que han aceptado sus becas, hay que hacerles una primera informativa para comentarles qué tipo de papeleo tienen que hacer a partir de ahora, cómo se tienen que dar de alta en las universidades, una vez que nosotros mandamos a cada socio europeo, son las universidades extranjeras, quién ha sido nominado por parte de nuestro centro. Ellos tienen que hacer el papeleo de inscripción allí, tienen que buscarse la residencia allí, porque nosotros ya no entramos en esas consideraciones, ya lo hace la universidad de acogida, tienen que escoger las asignaturas con ayuda nuestra, tienen que dejar aquí todo preparado, matriculado, siguiendo nuestras observaciones y la normativa que tenemos, y a todo esto seguimos atendiendo a nuestra genosis, seguimos atendiendo a los alumnos que están fuera. Los alumnos se suelen ya marchar, casi todas las becas son anuales, pero también las hay por cuatro trimestres. En septiembre, todos con un montón de problemas, todos cuando llegan a la universidad de destino, resulta que las asignaturas que querían cruzar o ya no se oferta, no son incompatibles en horarios, o el coordinador Erasmus de allí les ha dicho que esas para los Erasmus no, tienen que cambiar sus learnings, tenemos que volver a aprobarles los learnings, les damos un plazo para modificaciones de primer y segundo cuatrimestre, porque las universidades extranjeras no hacen como nosotros que publicamos el horario de todo el curso, sino que van por cuatrimestres. Entonces ellos se tienen que acomodar a eso, a lo mejor infinidad de problemas, resulta que no hay asignaturas suficientes en inglés, que han cambiado el plan de estudios, que ahora no me llegan los créditos, no sé cuántos, infinidad de problemas que tienes que resolver a los que están fuera, sabiendo que manejamos un volumen de 300 alumnos que se marchan y 300 que vienen cada año, ¿vale? Tienes que atender a los extranjeros que ya están llegando en septiembre, quieren saber cómo funciona esto, que pueden matricular, que no pueden matricular, nosotros les decimos que tienen que ir a ver a los profesores para que les acepten en sus grupos, a veces incluso tienes que dominar el lenguaje de signos porque hay algunos que no entienden nada de nada, ni inglés ni nada, digo, pero chicos, ¿con qué nivel de idioma venís de español? Bueno, yo hablo poquito, 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 digo, pues tienes que hablar muchito, muchito, porque si no, no te vas a enterar de gran cosa y cosas esas, ¿vale? Un poco también de la voz pedagógica con los que llegan, para que tampoco sientan morriña de su tierra, etcétera, etcétera. Bueno, tienes también al tiempo que le estás haciendo toda la selección de los que se van a ir, en el mes de junio te vienen los que ya han estado, tienes que hacer todas las convalidaciones de notas a medida que van llegando, hacer un acta correspondiente que también se tiene que hacer a manita, porque hay que poner el nombre de la asignatura extranjera, el nombre de la asignatura española, se lo tienes que dar a la secretaría para que lo vuelquen en vuestro expediente y ya lo veáis, y unos ya se puedan licenciar y otros ya se puedan matricular. Toda esa es la labor de la oficina Erasmus. Para los estudiantes es algo muy sencillo, porque es un documento en el que a lo mejor donde ellos tienen un poquito más de dificultad sin elegir en la universidad extranjera, que es lo que van a hacer, porque nosotros les damos bastante libertad. Tened en cuenta que los estudios de comunicación, periodismo, publicidad, comunicación audiovisual, pues están orientados y plasmados en planes de estudios muy variados, muy diferentes. Nosotros no encontramos a lo mejor como unos estudios de medicina, por ejemplo, unas asignaturas exactamente iguales a las que tenemos en el plan de estudios, con lo cual hay que flexibilizar mucho el sistema de las equivalencias o correspondencias. Le decimos al alumno que elija lo más parecido posible, que luego a lo mejor se puede encontrar con incompatibilidad horaria una vez que llega ahí, donde son otros problemas añadidos. Si no es exactamente la misma asignatura, por favor, pues dentro de su carrera, lo que entienda, que lo va a ayudar a formarse mejor. Y luego, si no hay de su carrera, porque a veces los planteamientos de los planes de estudios en las universidades extranjeras es un poco un batiburrido en todo. Tienen una titulación en comunicación, a lo mejor ponen el acento más en publicidad que en periodismo. Y luego se te acaba la oferta de periodismo por contingencias varias, que son muy diversas, y tienes que tirar por otras cercanas dentro del área de la comunicación social que no sean específicas de tu carrera. Y ya la última solución, cuando ya no tienes nada de eso, es del área de ciencias sociales y secundarias, que son las de tu copia y tu programa. Las correspondencias las va haciendo el alumno, porque a nosotros lo que nos interesa es el montante total de créditos finales. Es decir, que si vas a hacer un cuatrimestre son 30 créditos, y si vas a hacer un curso completo son 60. Vamos a ver, hay universidades que son bastante flexibles, porque por normativa todas las universidades que trabajan o que están participando del programa Erasmus piden un B1 o un B2. ¿Y tú crees que aquí nos preocupamos de que los extranjeros que vengan a tener ese nivel? No. Porque además son muy espabilados y al final lo adquieren. Y si no, los únicos perjudicados son ellos, que al final suspenden. Pero la mentalidad española no la tienen todos los países europeos, sobre todo los del centro de Europa, que son más fríos y más... Y como no tengas el idioma no puedes participar en las clases, porque nosotros las hacemos muy prácticas, menos que menos de cuándo, no, no, eh. Más te da, pues tienes ahí un alumno con el que no puedes hablar, pues mala suerte y peor para el alumno. Pero no, entonces ellos ya te rechazan. El principal cambio es que el dinero que se ofertaba de ayuda ha ido menguando, 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 menguando... Porque aquí, en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid daba ayudas. Los bancos daban ayuda, había unas becas de bancaja. O sea, tú podías sumar la ayuda de la comisión, la ayuda del Ministerio, la ayuda de la Comunidad y la ayuda del banco. Y al final te salían mil y pico euros al mes, bastante decentes, y decían, bueno, pues yo me hago un edad muy maravillosamente bien, sin necesidad de que yo tenga ahorrar, que tenga que trabajar allí, en el país donde me voy, que tengan mis padres que encima peden créditos, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué hicieron los bancos? Como cayeron en crisis, no hay dinero, no hay becas. La Comunidad de Madrid recortamos, bueno, ya no vemos nada más, programa Erasmus. Ahora el señor Berg también nos quería quitar la dotación del Ministerio. Al final, ¿qué te quedabas con los 100 euros de la Comisión Europea? Mal negocio, ¿verdad? Ese es el gran problema, el programa Erasmus, que está haciendo que la gente deje de ir. Estamos gestionando cada vez más convenios, más plazas, pero menos los alumnos que piden. Yo aquí cuando entré, que ya llevo 5 años llevando el programa Erasmus, para 250 plazas que teníamos, que ya llegamos a las 300, había 600 solicitudes, se pegaba la gente por ir de Erasmus. Cuando había unas renuncias, vamos, tortas por coger esa plaza. Y el año pasado fue la primera vez que hicimos el primer proceso selectivo y nos quedamos sin gente para cubrir las vacantes. Tenemos que abrir otro. No son muchos ya, ¿eh? Porque desde que hemos puesto este nuevo sistema, ya permite que si tú estás de Erasmus, no figures en el acta del profesor. Te pone el profesor encantado porque no te tiene que poner ninguna nota. Y tú no tienes que manipular ningún acta de un docente sin su consentimiento, con lo cual todos contentos. Pero el alumno que no marca la casilla Erasmus, queda atrapado en el acta del docente. Y ahí volvemos otra vez con el problema. Entonces, si el alumno pone buen cuidado, no tiene por qué haber incidencia de ese tipo. Porque además las personas que lo hacen, tú luego hablas con ellas y es de jadez pura. Pura idea. De poner un poquito de cuidado, de saber hacer bien los papeles y a tiempo, y ya está. Porque si no, claro, todos los problemas vienen de esto. Lo del ministro Aver, pues no tiene nombre. La Comisión Europea lo vio con muy malos modos. Pero bueno, encima mitad de curso. Cuando tú ya te has comprometido, cuando el alumno ya está allí, de repente le recortas 100 euros, que podemos decir, va, no es nada. Pero para el alumno es un poquito de dinero que le venía muy bien. Es verdad que no cubre para nada los gastos que tiene el alumno. Porque si tú cobras 200 euros, 100 de la Comisión, 100 del Ministerio, no has tenido ayuda del Ministerio aquí, con las becas que da el Ministerio para los estudios aquí en España, el año anterior no puedes disfrutar de otros 85 euros, ya ves tú que no hacías más. Pero bueno, era otro dinerito que al final pues hacías caja y casi sumabas 300 euros al mes. Cuando a lo mejor tus gastos al mes eran de 600. Pero bueno, te cubría la mitad, ¿vale? Una ayuda. Si les recortas ya lo poco que les das, yo animaba a los chicos diciendo, bueno, pues si hay que trabajar en el país del destino, se trabaja. Hay que buscar la vía con tipo mentalidad americana. Vamos a pasear perros, a cuidar niños, a repartir lo que sea. Periódicos ya no hay en papel, pues bueno, pues repartiremos cosas de los supermercados. Algún dinero nos darán. Y seguro que en la Universidad de Acogida os ayudan. Porque en eso Europa es bastante abierta. Pero el alumno que ya está allí, que ya ha empezado su cuatrimestre, que está estudiando sus asignaturas, que de repente le digas, te quito 100 euros y que a ti ya no te salgan las cuentas y tengas que volver, pues es duro. Lo que tenía que haber hecho el ver es decir, bueno, el año que viene voy a recortar esto. Pero el año que viene, y entonces el que se va del asmo sabe en qué condición. Pero no a mitad de curso, que no se le ocurre a nadie. Con lo cual no me extraña que la Comisión Europea al echar a pestes, bufas, diciendo, pero tú qué haces, tienes que recortar de otro lado. Y han tenido que rectificar y volver atrás. Gracias. 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 Gracias.